la imagen del cuchillo, el cuchillo lo podemos hacer más o menos de 50 pinceles de alto y perdón, 20 de ancho y 50 pinceles de alto vamos a ensayar como nos va con ese tamaño de cuchillo si no ahorita le disminuimos bueno, ahora, que es lo que tenemos que hacer con este cuchillo el UDEI, hay que preguntar por la dirección también podríamos, si vale, también podríamos tener aquí un atributo privado que va a ser la velocidad del cuchillo para no dejarlo quemado el incremento y simplemente le podemos decir que la velocidad del cuchillo pongámoslo de 5 píxeles ahorita lo probamos a ver como nos va entonces le decimos, si la dirección del cuchillo si la dirección es igual a una dirección punto el left right es porque el cuchillo, el muñeco va caminando de izquierda a derecha y si el muñeco va caminando de izquierda a derecha los cuchillos deberían avanzar entonces le decimos que le decimos que le decimos que X y L es lo que tiene más y L es lo que tiene más la velocidad ahora, si por el contrario el muñeco está caminando de izquierda a derecha entonces le decimos que la X llévele lo que tiene menos la velocidad y simplemente le vamos a decir que a el rectángulo rectángulo en la posición X va a ser igual a la posición en X que definimos del cuchillo ahí está el draw, si es muy fácil simplemente le decimos sprite batch punto draw y aquí vamos a decirle que nos dibuje la textura pero depende también de la dirección el draw es diferente le decimos si la dirección si la dirección es izquierda a derecha entonces vamos a decirle que nos haga un sprite batch punto draw que nos haga un draw de qué? de la textura que nos haga un la textura ¿cómo lo llamamos? texture left texture right que nos haga que nos dibuje la textura hacia la derecha que nos la dibuje en el rectángulo y aquí el último parámetro este debería sobrar yo no sé por qué lo piden nunca nos sirve para nada color white ahora de lo contrario entonces no vamos a pintar esa textura right sino que vamos a pintar la textura left ahí está eso es lo que hacemos con la clase una clase sencilla que es la clase del cuchillito ahorita vamos a tener que publicar esa x tenemos que dejarla como un atributo público para que el juego no se nos vuelva caótico y genere cuchillos infinitos entonces qué es lo que vamos a hacer aquí nosotros en nuestro juego por el momento lo podemos contar pues después los mostramos entonces lo que vamos a hacer aquí en la clase player la clase player qué va a tener la clase player va a tener una lista de cuchillos sí o qué entonces nuestro player aparte de que tiene todos sus atributos también va a tener un atributo privado que va a ser una lista epa si me me completo una cosa sin querer vamos a tener un list control punto para que importe la librería que nos permita manejar listas y vamos a tener una lista de player de la clase player shot y esta lista simplemente la vamos a llamar shots cuántos disparos tiene nuestro player porque en determinado momento pueden haber muchos player simultáneos y la otra cosa que le vamos a marcar a este vamos a tener un atributo privado que va a ser entero que la voy a llamar cuántos cuchillos tiene el usuario vamos a tener el atributo knives para saber cuántos cuchillos tiene ese atributo knives se lo vamos a definir también aquí en el en el constructor vamos a definirle desde que el muñeco inicia de una vez vamos a decirle cuántos cuchillos va a tener nuestro muñeco entonces le decimos que el atributo this knife es igual a los cuchillos que le pasamos como atributo ahí tenemos ya ahora aquí quien va quien va a accionar la acción de tener un nuevo cuchillo no la vamos a accionar por tiempo simplemente vamos a colocarle una tecla que sea la que tire los cuchillos en el juego entonces así como tenemos la tecla Z para tirar cuchillo para tirar látigo yo voy a utilizar la tecla A para tirar cuchillos entonces aquí el método no va a ser player.whiplash sino player.knife o tirar un cuchillo control.punto este método knife lo que va a hacer es que me va a tirar un cuchillito entonces vamos a vamos a decir aquí el método knife a ver que es lo que tenemos que hacer cuando hagamos un knife que tenemos que hacer crear un nuevo cuchillo pero para que recuerden que al constructor de la clase cuchillo le tenemos que pasar las texturas del cuchillo a la izquierda y la textura del cuchillo a la derecha resulta que estas clases no pueden hacer no pueden hacer LOAD la única que puede hacer LOAD es la clase gain1 entonces que nos implica nos implica seguir cargándole parámetros al player este player cada vez lo vamos a engrosar más entonces así al player tenemos un camino a la derecha un camino a la izquierda un ataque a la izquierda un ataque a la derecha vamos a duplicar estos dos y simplemente vamos a llamarlo vamos a tener una clase vamos a tener un atributo que lo vamos a llamar el cuchillo hacia la izquierda caramba no va a quitar las mayúsculas pues el cuchillo hacia la izquierda y vamos a ponerle también la otra variable que va a ser cuchillo a la derecha antes de que se me olvide porque eso fue lo que eso fue lo que me hizo fallar a mi el eso fue lo que se me hizo a mi fallar el otro vamos a cargar ambas texturas de cuchillo a la derecha y de cuchillo a la izquierda vamos a caramba vamos a cargarlas acá vamos a decirle que vamos a tener otros dos parámetros que se van a llamar el cuchillo a la izquierda y la otra variable se va a llamar el cuchillo a la derecha ahora ahora que hacemos con estos dos atributos antes de que se me olvide lo que hacemos es que vamos a cargarlos aquí también vamos a decirle que cuchillo a la izquierda cuchillo a la izquierda es igual a cuchillo a la izquierda y cuchillo a la derecha es igual a el parámetro cuchillo a la derecha si o que agregamos esos dos nuevos constructores agregamos esos dos nuevos atributos para que agregamos esos nuevos atributos porque cuando nos digan attack entonces que tenemos que hacer tenemos que agregar un nuevo cuchillo entonces para agregar un nuevo cuchillo que vamos a hacer simplemente de la clase player shot vamos a crear un objeto llamado shot y este objeto shot es igual a new player shot y cuando le hagamos cuando hagamos el shot punto initialize que le vamos a decir cual es la textura hacia la izquierda y cual es la textura hacia la derecha que aquí es el cuchillo hacia la izquierda y el otro es el cuchillo hacia la derecha después nos pide cual es la dirección y cual es la dirección del cuchillo la dirección del cuchillo va a ser igual a la misma dirección del player entonces le decimos que esta dirección es igual a la misma dirección y luego nos dice bueno en que posición en x va a tener el cuchillo inicialmente pongámosle la misma posición en x y la posición en y del muñeco pongámosle la misma posición en y veamos como nos sale el cuchillo y si el cuchillo nos está saliendo muy distorsionadito pues ya vemos a ver si lo tenemos que subir o bajar un poquito o ponerle un poquito más de lógica a esto luego de esto ya le decimos que a mi colección de shots vamos a adicionar el shot que acabamos de crear y con esto simplemente adicionamos los shots ahora cuando le hagamos Uday al muñeco entonces el aquí está haciendo cuando le hagamos aquí cuando le hacemos su Day al Simon Quest él llega y tiene aquí una lógica que mira si están latigazos si no están latigazos etc. ahora pero hago no hago eso ¿qué nos toca hacer? nos toca actualizar los cuchillos entonces simplemente vamos a llamar un método aquí que se llame actualizar cuchillos a estos parámetros le vamos a pasar como parámetro por estándar le pasamos el game time úselo o no lo use entonces tenemos aquí el método Uday Nice lo voy a poner aquí en una parte para no tener que para no tener que para no para no cargar mucho la lógica de ese método ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a hacer aquí un ciclo for each porque no vamos a eliminar la lista ¿qué le vamos a hacer aquí en el Uday Nice? le vamos a decir for each a ver for each ¿cómo es la cosa? for me pido for each tap tap eso for each ¿qué? for each player shot vamos a llamarlo shot en la colección de shots ¿qué le vamos a decir? simplemente le vamos a decir shot punto epa shot punto Uday y este shot punto Uday le pasamos como parámetro el game time ahí está entonces ahí hacemos el Uday Nice y el muñeco tenga o no hecha o no hecha el látigo esté moviéndose o no esté moviendo cuchillo que ya tiró es cuchillo que tiene que seguir avanzando ¿sí o qué? ahora en el draw lo mismo esté o no esté haciendo whiplash o lo que sea vamos a tener aquí un método que vamos a llamar draw vamos a crear aquí un método llamado draw Nice entonces cuando le decimos draw Nice vamos a pasarle como parámetro aquí le pasamos hacia el spray batch y este método draw Nice entonces ¿qué es lo que hacemos? este draw Nice también hace un for is pero ya no hace un shot but day sino que hace un shot draw y el método shot draw le pasamos como parámetro el spray batch listo ah bueno una cosa que se me olvidó es por acá estamos disparando cuchillos sin saber si tiene o no tiene tenemos que preguntar eso nosotros tenemos una variable que se llama la variable Nice ¿sí o qué? que es el número de cuchillos que tiene el muñeco vamos a decirle que si el Nice es mayor a cero haga esto si no no ¿sí o qué? si hay cuchillos o más fácil ahí me gusta más negar le decimos que si el número de cuchillos es menor o igual a cero para afuera que no me haga nada de esto porque para que si no hay cuchillos ¿sí o qué? ahora cada que tiren un cuchillo ¿qué le vamos a decir? vamos a decirle que la variable Nice menos menos vamos a disminuirle el número de cuchillos que tiene el usuario que tiene el player ahora sí como le agregamos aquí aquí al constructor de la clase player que cada vez lo estamos haciendo más y más carnudo a esta clase a esta clase le pasamos después de las texturas le pasamos dos nuevas texturas antes del sonido y al final le pasamos el número de cuchillos que es el número de cuchillos luego lo vamos a pintar en el juego entonces aquí en la clase Game en la clase Game vamos ya nos debe estar sacando error el constructor del player porque le adicionamos nuevas cosas ahí está mi constructor de mi player me perdió por acá entonces acá el player le cargamos otras dos texturas que son el knife el cuchillo a la izquierda aquí como está primero primero le cargamos el cuchillo a la a ver después de esto sigue primero le cargamos el cuchillo a la izquierda entonces vamos el cuchillo a la izquierda se llama knife RL vamos a copiar esta imagen entonces primero le cargamos el cuchillo right left y luego sigue el otro cuchillo es el cuchillo left right que es el cuchillo a la derecha y también le estamos cargando un número de cuchillos y el número de cuchillos que le estamos poniendo por el momento pongámosle digamos 100 cuchillos ahí ya nos saca error listo vamos a probar si nuestro muñeco ya tira cuchillos vamos a ver si le damos aquí play epa ¿qué pasó? ah bueno bueno ya sé que es lo que está pasando él aquí de una vez entró porque en el en el en el constructor en el initialize del player tenemos que inicializar esa lista le decimos this shots es igual a new y aquí le decimos list de player shot tenemos que crear una lista vacía que si no ese objeto nos está quedando nulo de entrada vamos a darle play y vamos a ver tira cuchillo ahí está ¿sí o qué? ahí está esos cuchillos bueno por un lado están enormes grandes no parecen cuchillos y no machetes ¿sí o qué? y por otro lado vamos a subirle unos pixelitos para que los cuchillos den la sensación de que salen como de la de la manito entonces le queda faltando le queda faltando unos tantos pixelitos entonces primero aquí en la clase de player shot vamos a cambiar el tamaño a eso vamos a decirle que no me los cree de 50 sino que me los quede aquí mermébole pongámosle 35 y aquí pongámosle 15 y cuando hagamos un player shot vamos a hacer lo siguiente cuando él lo crea aquí en la clase player cuando hacemos el shot no le digamos que no me lo cree en la posición en la posición X está bien pero en el Y pongámosle el Y menos ¿qué? 15 pixeles probemos a ver para hacer esto vamos a ver a ver este es el látigo ahí está tirando cuchillo ahí está bueno ahora este juego este juego está este ¿qué? no ya está porque es que él le agarra él le agarra el mismo preview del otro no hay que crearle un preview a cada tecla el preview es del teclado vea que yo lo dejo un día uno me queda tirando cuchillo entonces él ya está controlado como ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? esos cuchillos desde el primer cuchillo hasta el último que yo tiré esos siguen por allá por allá hay un cuchillo por allá en la posición menos 50 mil y por aquí hay otro cuchillo pero en la más 100 mil entonces vamos a hacer que cuando el cuchillo llegue a los bordes se nos desaparezca de la lista entonces si yo quiero que el cuchillo se me desaparezca de la lista nos toca hacer varias cosas lo primero ¿qué tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es vamos a ver ¿cómo hacemos para que esto se nos desaparezcan de la lista? una forma es simplemente para evitar tener que controlarlo desde la clase game lo que podemos hacer es que cuando yo al jugador a la clase de player le puedo pasar cuál es el ancho y el alto de la ventana para que el mismo los borre para evitar tener que tener esa lógica por allá entonces vamos a hacer eso entonces simplemente vamos a decirle vamos a crear aquí dos variables que es el width y vamos a crear otra variable ah no bueno con el solo width tengo si con el width ya entonces vamos a decirle ese entonces vamos a llamarle width screen para no confundirlo con los otros anchos que ahí tenemos un viajado de anchos entonces vamos a crear este atributo vamos a crear este atributo como privado vamos a tener como atributo privado el ancho de la el ancho de la ventana ahora que es lo que vamos a hacer aquí simplemente le vamos a decir que el ancho de la ventana este width va a ser igual al atributo width de screen y aquí en el constructor antes de que se nos olvide simplemente le vamos a decir que el ancho va a ser igual al width de la ventana si o que ahí va entonces yo necesito conocer la posición en x del disparo entonces este x que es un atributo privado vamos a publicarlo entonces este x simplemente control r y vamos a publicar aquí un atributo público llamado x que me va a permitir acceder a ese x que nos va a permitir acceder a esta x por fuera aquí en la clase player vamos a hacer una cosa en el update de los disparos vamos a hacerlo más cuando hagamos el update de los disparos ya no lo podemos recorrer con un for each recorrámoslo con un for normalito si lo recorremos con un for normalito va a ser i y va a ser menor a que a shots punto count entonces ya lo que hacemos es lo siguiente ya cuando hagamos el shot update no le podemos decir shot punto update sino que le decimos shots en la posición i punto update entonces es lo mismo que el cambio es muy sencillo ahora que es lo que vamos a validarle vamos a validarle que la posición en x dependiendo de la dirección le decimos si si el shot si el shot punto si shots en la posición i punto dirección si o que ah bueno pero la dirección tampoco se le puede conocer hay que también también tenemos que hacer pública la dirección del disparo control r e publiquemos esta dirección vamos a publicarla para poder acceder a ella listo ahora si si le decimos aquí si shot punto dirección si o que es igual a dirección punto left right es un cuchillo que va hacia la derecha y de una vez le podemos decir y si shots en la si va hacia la derecha i el shots en la posición i punto x es mayor que el el ancho eso al width the screen porque aquí se llama width the screen si es mayor que significa si es mayor si es mayor significa que ese disparo hay que eliminarlo si o que y si hay que eliminarlo entonces que le decimos le decimos que a la colección de shots lo que vamos a hacer le damos a decir remove add hecho que hay en la posición i eso si el disparo era eso ahora de lo contrario podemos hacerle aquí un else if de lo contrario vamos a poner aquí el else y aquí está aquí pero supóngase que no es así podemos poner aquí otro else decirle de lo contrario pegamos esto de lo contrario si la dirección del disparo es ya no el led ray sino que la dirección del disparo es ray led y el disparo en la posición x es menor a cero significa que es un disparo que ya se nos desapareció entonces también le vamos a decir que lo remueva en caso contrario que le decimos ahí si haga luz de ahí al disparo entonces ya este cambio es un cambio que no tiene ningún efecto visual en el juego pero si tiene un cambio muy importante y es que evita que nos queden que esos disparos que la colección de disparos perdón que la colección de cuchillos crezca infinitamente ahí estamos haciendo listo para la ay fue madre ay me espérate que cuando ¿sabe qué tenemos que hacer? que cuando el muñeco aquí tenemos esto es un déjà vu le hago esto y vienen los disparos allá es un déjà vu ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es que cada que el muñeco cambie de mundo tenemos que inicializar esa tenemos que inicializar la colección de disparos para evitar eso por acaso lo estamos controlando en el método gain en el método gain nosotros por aquí tenemos un pedacito de código que es el que hace que el muñeco tenemos por aquí una venta que llama el udah war ¿sí o qué? entonces el udah war es el que nos aumenta de juego entonces cada que le hagamos un current background más o un current background menos ¿qué significa? significa que el muñeco ya finalizó ¿qué nos toca hacer cuando cambiemos de mundo? lo que vamos a tener que hacer es hacerle a este player vamos a tener que poder inicializarle esos disparos entonces los disparos en el player son un atributo privado si observáis aquí los disparos es una lista que es privada esta de disparos entonces lo que vamos a hacer es que vamos a publicar esto público vamos a decirle primero vamos a publicarlo y lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a decirle que cuando cambie de mundo para que no nos quede ese déjà vu tan maluco vamos a decirle player punto shots punto podemos hacerle aquí un clear podemos hacerle eso para evitarlos déjà vu raros cada que hagamos un aumento o un disminuyo o una disminución de mundo inicializamos esos clear ahora si vamos a probar el aquí tira cuchillos a ver da látigo no se ha dañado el látigo entonces vamos a ver tira cuchillos entonces si yo los tiro ahora si cuchillo que tire si me voy para otro mundo ya llorelo me voy y me vuelvo y ya no los veo listo dejemos así por hoy la próxima clase seguimos con poner al muñeco a que sube y baja de escalas muchas gracias